John Mortogh es un canadiense retirado a quien sus 70 años no le impidieron repetir la hazaña de los mexicanos Gustavo y Arturo Martínez. Viajar en bicicleta de México a Canadá. Gustavo y Arturo Martínez, con tan solo 22 y 25 años de edad, viajaron en bicicleta en 1956 de Pachuca, Hidalgo, hasta Toronto, Canadá, con 100 dólares, una muda de ropa y algo de inglés. La aventura fue recreada por la cineasta Andrea Martínez Crowther en el documental Ciclo. Este documental sirvió de inspiración al canadiense John Mortogh, de 70 años, quien partió de Toronto en bicicleta rumbo a San Miguel de Allende, Guanajuato. En una de las proyecciones de este documental en Toronto, como parte de la recaudación de fondos de la Asociación Caritativa Amistad Canadá, John conoció a Gustavo, quien le dio detalles de la travesía. Para mí México es lo más interesante de los países en el mundo porque hay muchas culturas diferentes y la comida son diferentes, en partes diferentes, y las montañas, y las playas, la cultura, los museos. Hay muchas cosas de México, me gustan mucho. El pasado 15 de septiembre el canadiense inició el recorrido en bicicleta de 4.000 kilómetros de Toronto a San Miguel de Allende, Guanajuato, titulando su misión como biciclo. Esta vez el viaje no solo tenía un propósito deportivo o turístico, sino recaudar $25.000 dólares para apoyar a la organización CASA, con sede en San Miguel, apoyada por Amistad Canadá para desarrollar programas sociales de educación a jóvenes. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.